Un héroe de mid, ya pues, el Shadow, ¿no? Que es el típico que se usa para... Ah, si eres, si eres. El Shadow Fiend. La mierda con Inmortal lo tienes tú. No, es este... ¿Cómo se llama? No, no le runa, ¿no? No, runa no, pues. Yo te quiero dar... En 4K. Ah, pero yo no juego Shadow, ¿no? Esto es igual Shadow, ¿no? No, pero es el árbol de... De Versus por excelencia, pues. No, bueno, nosotros de medio, claro, son Shadow, Invoker y Puye. ¿No? Invoker, puta, no, mami. Invoker, sé un poder, no, mami. En 4K te van a dar, dice, puta madre. No, sé, Juan, mira, 18, 9, 7, eh. 18, 9, 7, ojo. Ojo, mi muchacho. ¿Eso es bueno? Claro. Es buena... Es buena... Es buena media. O sea, si sabes jugar. Sabes jugar, sabes jugar, nada. Sabes jugar, hermano, eres god. Yo, yo mayormente juego... Pero yo juego... Slark. Es uno de los más godistas que existen. Slark. A ver, ¿qué hacía mi tercera? Yo creo que yo... ¿Vale, runas? ¿Vale, runas? Almas máximas... Onz. Vale, runas. Iberaclevitut. Ah, vale. Esta va a ir a parar. Se juega con su primera, y su... Cuarta habilidad te da... Más daño, dependiendo de cómo farmes. Su tercera te quita... Daño y a Pesulti baila. El real 4K. 4K, 4K, 4K. Vale, vale, vale. 4K, 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 4K. Puede ser un versus si te gano y me das la Arcana del Terro. Ziller, mejor hagamos algo. Tú me das 115 soles y yo te doy la Arcana del Terro. ¿Que esa vale esa huevada? Sí. Eran las huevadas, ¿no? Oye, pero ¿sabes lo que más vale? Son las... Lo que más vale y más rico son los cuchillos o las armas del Counter Strike. Ah, esa huevada, sí. Oye, pero, o sea, acá puede haber una... Por ejemplo, acá el item más caro creo que era 1000 lucas, pero va bajando. Era lo del Ursa, ¿no? Sí, lo del alpinista, pero salió una huevada que era gratis. Y... Lo cagaban, ¿no? Porque como era gratis... Ya. Lo... Le bajaron el precio, fe. Uy, tan, tan denegador fuego, eh. Jeje. Seguí a jugar mi muchacho, seguí a jugar mi muchacho. Toma la mamá para tu casa, bello. No le he pegado Creo que en 1v1 nos sirve Más farmear y denegar Así que si me venía a casa y todo Uy no me voy bien Tiene que estar de frente El muchacho tiene que estar de frente Ok ok ok, es que no apunta No, si caminas y hay un crit delante Que te lo cambio Eso nomás tienes que tener cuidado Ay ay ay, tanto joven Ojo chicha, te bugeaste ¿Por qué? Solo me sale... Me sale calato weón ¿Cómo calato? Qué mierda se bugeó weón, qué mierda Plin O no de negocio tu viejo, Plin 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 No le denía, no le denía Más al lado No le denía, más al lado No le di, más huevo Es dependiendo de la... Se tiene algún ranguito peño Plin No le denía Y no me sale No me sale No me sale con ciotumane Plin 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 Me partía porque no miro su brazo. Te miro con un homúnculo. No sé en qué momento me vas a levantar la mano. ¿Qué? ¿Estás buggeado para ti? Sí, weón. No sé en qué momento me vas a levantar la mano y vas a meter el poder, weón. ¡Mira! ¡Está mal! ¡Venga, peloco! ¡Ponce! ¿Cómo estás, chemal? Espera, espera, dale al alba. ¡Vire, vire! ¡Clin! ¡No le di! ¡Está dando, papi! ¡Corre, señor! ¡Corre! ¡Corre porque ahorita viene tu papi! ¡Dame, Mari! ¡Lin! ¡Lin! ¡Os dan lo demora en pegar a este puncho a su Mari! ¡Demora mucho! ¡Lin! ¡Lin! ¡Puta, le pegué adelante, pe! ¡Yo le quiero ganar! ¡Sí, saben! ¡En 4K! ¡Puta, más no le di! ¡No le tiro nomás porque no le meten mucho tiempo, no? ¿Cómo así? O sea... ¿Sabes lo básico, pe? De negar, farmear... ¡Sí, pe! ¡Sí, pe! ¿Qué es lo básico? ¿Cuántas manas tienes? Te asustaste Roberto Ya está, sí, sí Creo que sí lo puedo matar ¿Qué es lo básico? Mira, pele, me sigue, weón Ven aquí, ven aquí, visita, ven aquí Ven aquí, papi, ven aquí Ajustando ya, weón Mi amor Minuto 5 Mi torre está lastimada ¿Cómo te lo has pegado? No le pegan los grids, yo no le pego No le pego, mano, no le pego yo Soy tranquilo, bo Mira, me he iniciado dos veces No se deja, no se deja, no se deja, no se deja, no se deja Puta, la cagué Me he pegado, me he pegado, me he pegado, me he pegado, me he pegado Ah, no, está bien Ah, no, está bien Autope, la cara, ¿no? Parece que estuviera dejando un vídeo, de verdad Lean, lean Uy, no le pego ¿Cómo vamos a apoyar eso, mano? ¿Qué fue? Ven, 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 me falta el segundo Me falta un Raze, ven, me falta un Raze Y me matas Y tú, vas a ir, ven ¡Será! ¿Qué te dices? Te he metido a ese, mano ¡Jobien! ¡Jobien! ¡Viva, viva! Estuvo buggeado, se esqui puta madre. ¡No! Oye, te hubieras parado más todavía, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo gritaba en la cagada? ¡No! ¿Qué es que dice que le puedo sacar a Ana? Vamos a ver, yo no juego mucho uno versus uno. Pero, este, date cuenta que yo soy mágico. O sea que... ¡No señor, no señor! ¡Lin! Ah, ya sé, ya sé lo hablan. Así malcriadas. ¿Qué es el mejor de E2? O hasta que saquen sus ítems. No, es el mejor... Este... ¿Cómo se llama? Es el que mata dos veces, bro. El que mata dos veces gana. Tanto jove. Tanto jove. Estaba agresivo, mano. Ay señor. Señor. No te maté, ¿vos? Ay, ay, ay. Tanto señor. Está bien, está bien, ah. Dos muertes o una torre. Sí, sí, sí. Dos muertes o una torre. Y nada más. Así son los dos, uno versus uno. Pero acá siempre, este... O sea, se le sacan cosas... Diferentes o cosas raritas. Yo te quiero dar... En cuanto a esto... Ya no me sirve. Este sí me sirve. ¿Qué pegas? ¿Qué pegas? ¿Qué pegas? Oye, joven. ¿Qué pegas, joven? ¿Qué pegas? ¿Qué pegas? Cállate, 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 cállate. ¿Esto qué es? Daño... Ah, daño magia. No, torre. Plín, garajo. Plín. Plín. Pasa la torre. Pasa la torre. Ayy. Puta, madre. Te acercaste mucho, pede. GG's. Era, era, era... A ver, ahora que me has medido entre, entre... Si decíamos un uno para uno, Maca y yo, ¿quién gana? Eh, Makita, Makita, sí. Ah, vale, vale. Sí, así que Makita ya sabe... Creo que es que él enciende jugaba uno, pero si uno compró playerpens, ahí aprendió a sacar algunas cosas. Ah, la mierda. A ver, Promo, si no encuentras el normal... GG. Ese es el de Booty. No, pero es que no juegas mucho, ¿no? ¿Pero qué héroes juegas acá, ratos? O sea, ¿qué héroes dices tú? Puta, este héroe es vos jugando. Eh... Ni uno, la verdad. Es que, por ejemplo, me gustaba el... El Breasterback. Porque se hacía tanquesazo esa huevada. Pero... Ya de ahí, no sé. Ah, ¿y con qué eres? ¿Y con qué eres aprendiste a jugar? ¿Ahora qué aprendiste a jugar Dota? Yo aprendí a jugar con el Ursa, creo. Ese es lo más fácil. Claro, Ursa, Ursa, Ursa es fácil. Súper fácil. Súper fácil, yo soy de Booty. Súper fácil, yo soy de Booty. Sí es cierto. Este... Pero... Lo jugaba mal, lo jugaba mal. Lo jugaba mal. No, pero se debe ser lo básico. Eh... Mandar a todos los... Monstritos, ¿no? Sí, con Dagas. Va un huevón. Claro. Y los demás te pegan. Ah, será fácil, yo también aprendía. Ya miraba mi video en YouTube. ¿Cómo jugar con Mepo? Ah, ¿sí? Primero tienes que ponerle Tab. Sí, Tab. Luego acá ponerle otra cosita. Ah, no puedes. No. Sí, pero ya me metí en YouTube. Yo no sabía qué es. Va a reír, chanchito. O él no encuentra, ¿no? Porque... No, es que mi medalla, pen. Usted se puede buscar, pero... Es que... Les tienen que emparejar con alguien igual, pen. Ya, hasta los dos minutos, no. Si no, ya fue, pues. Ya, ya. Si no, GG. Si no, GG. Si no, GG. Unos tiempos. Ah, eso también era chévere, nego. Los otros WTF son los que puedes tirar poderes infinitos, ¿no? Sin límite de manada ni nada. O si quiero, ¿cómo es eso? Ahí puede entrar la gente. Noo, esa hueá... Pierde el sentido, pen, no. Noo, es chévere, porque... Depende. Ponga el rosquete y... Esa cae de gays. Está pareciendo a Rampage. La cagada es. Noo. A eso, un lagado. La gente se ponía a mirarme. Mano, no te sientes solo sin los beats, me dice. Si te tengo a Glolito y llama Si no, es linda raro Ya no hablan Pero eso lo han quitado, antes si habia Ahora solamente van a hacer subs Me dijeron Si, y por que no van a meterlo Ni que van a encontrar a esta hora mano Si ya pasan 2000 Tampoco hay este Como se llama GGpen Que van a hacer? Overtro Que cosa? Overtro de Dota Ah, Overtro de Dota Este Ya, 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 ya Es chévere, es chévere Pero que en Dubos En Team Ya, 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 ya Ya, ya, ya Pero habrá, habrá este Ahí, invita, invita ¿Habrá a esta hora? Sí Ahora no hay nadie Porque como son peruanos todos Están jateando, pues son a 2 de la mañana ¿Qué hacemos en stream? La pregunta No, esta otra 3, huevón Overflow Overflow, sí Ah, ya, Overtro 3.0, ¿no? Sí Ah, es que lo actualizaron, huevón ¿No lo tienes? No ¿Pero tú buscaste? ¿Pero tú buscaste? ¿Pero qué es un FFA? Creo que es este Este es de 5 No, el máximo dúo nomás Ahí dirá Ese es dúo Ya, gente, entren a buscar dúo Se van a tener que estar en su cama No, vamos ni cagando Siempre hay gente que se queda hasta tarde Marrón, Q, Chibi Oye, no, hay gente pero en Estocolmo jugando Hay uno que está FFA, FFA Ah, mira, se metieron Sí, sí, ves Cada uno de día, cada uno de noche Ram 2 Ram 2 Ram 2K, Autoluz Está muerto A la gente se metieron Oye, pero... Nos van a... O sea... ¿Nos van a fucusear o no? De repente, si no, otra gente nos van a fucusear No van a fucusear, gente Sí, soy, nos turnamos, dice No, P, jueguen, 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 tranquilo Espera, ¿qué les ha sacado? Dímelo de roto Voy a sacar mi brister Voy a sacar mi bruja Meto ult, mis... Mis brujitas me... Me defienden Y con tu chupada Es boda, es boda ¿Con qué? Ah, o sea, tu tercera chupas la vida A dos personas ahí Con tu chupada Sí, sí, sí Ya, gente, no me lo quiten Ya se quita la boca Marrón Kun Chipi está Esa foto Uy, muchas manos de salir ¿Cómo se llamaba? La bruja Eh... Vea al profe Puta, no se la firme de ese carajo Ahí está la del profe Ah, no, no, pensé que no podías seleccionar No te lo vetaron No, no, pensé que no podías porque me lo habían vetado Uy, se buggeó la bruja Oye, acá querés bot weón No sé Eh... A ver, a ver, a ver que me compro Mi bota, ves, no, mi bota Mi bota y mi tango Mi bota y mi tango Ya, ya, ese lado chévere, weón Ya, ya, ya No vas a faltear, no vas a faltear, ah Ya, ya, ya Sin miedo, sin miedo Full dead on tu poto Ah, el troll es roto, ¿no? El troll El troll Vamos Si, si, si No hagan paltear La gente, si pegamos un pulpo de globo Camina, camina, camina ¿Cómo corre, puto, weón? ¿Qué eres? Ah, el lion Juega un full magia acá Ya saqué un full, este, daño mágico nomás Tranqui, no pedes por nadie, no pedes por nadie Que ya te cumplen abajo Tranquilo, capitán, tranquilo, tranquilo Chocoselo, chocoselo, chocoselo Puta, se lo llevaron a mi presa, weón A mí A también, mira Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté Vale, vale, vale Cargué ulti, cargué ulti Ganaste, ganaste? Si, si, si ¿Qué? ¿No te lo da a ti? ¿Qué cosa? Si, es que yo agarro también un potenciador No, 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 es para uno ¿Qué miedo? ¿Cómo traes un monstruito? Quieren matarlo, weón Vete, vete, vete Joda madre ¿Cómo traes un monstruito? A más de identizar a otro, weón No sé, no sé cómo lo sacó Eso lo ha mejorado, creo, no sé cómo Mano, ese mono roquete, weón Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Bien, bien, bien Pasa, mierda Mátalo, mátalo Pasa, carajo, tango, su Dale, dale, dale Se muere, se muere, se muere Vamo, mierda No tenemos una live, no tenemos una live Estamos rotos, loco, estamos rotos Mata, mata Bien, mierda, bien Acaba de venir un item Si aguantamos, nos lo llevamos Espera, pero no tengo nada de vida Sí, sí, curro, de acuerdo, de acuerdo El item ya está Ya me acuerdo un segundito, aunque sea El item ya está Me voy a morir ¡Mari! Puta, madre Sonido, sonido, sonido No tengo nada No tengo nada No tenía nada Se llevaron 60 de oro No, se llevaron un pincho de cosas O sea, oye mira Hay habilidades que solamente te das Si eres suscriptor, que pendejada ¿Ah sí? Sí, un gran cobra Ya, déjalo Uy, te suena la mierda Papi Ay, me cagaron Vete ulti No tenía, no tenía No tenía, no tenía Pasa mierda Estás parado como pica ¿Qué es eso? Ahí chupando, ahí chupando Mátalo, mátalo No, no, no Me van a meter el cuello Va a enseñar Todavía me he matado Uy, me cagó 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 Me cagó Me cagó Demasiado Puta madre Llegamos primero Y luego Puta madre Si, damos ocho Damos ocho Se puede Pero Que no te cargues esa huevada Porque esa huevada te saca la mierda Hay la cuncha subida Sí, sí Que no te cargues cuatro Que no te cargas tres cuartos Te cargas cuatro Y te saca la mierda Me van a mandar un ítem acá, mira Va a dar la vuelta, va a dar la vuelta Uy, ya salió ya No, no llevo ni cagando Voy a dar la vuelta Es agarrar eso Está bien o pedo Me van a agachar Ahí llegó, 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 llegó Llegó, 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 llegó Ni cagando Me viene, me viene, me viene Me van a agachar Me silenciaron todavía Se lo agarro conmigo Esto mierda ¡Vente, vente! ¡Chupa, chupa! Se lo agarro conmigo Han hecho team Tres, weón Tres equipos Están andando Están andando Están andando Están andando Ya maten No pide mierda Eso, eso Paz ¡Oh, no! Me viene que no somos enemigos ¡Cuidado! Vamos a meter barco con chatumaren ¡Má guano, puta madre! Puta, me lo quitaron Puta, me lo quitaron, weón ¡Má guano ese cunca con chatumaren! ¡Punches, subida! No, el... 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 El mono te acabas de mierda a mí Tres equipos El mono con el... Con el... Con el... Con el... Con el... Vamos acá Puta, me tengo último Tres equipos Aquí, aquí ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Malditos asesinos! ¡Malditos asesinos! No mames, no les puedo hacer nada Ah, no, ganan esos dos, creo Uy, ya Pero, espera No, no, sí lo matamos O nos estancamos, weón No matamos nadie Nos estancamos en ocho 10, 10, 10. Agarra esta, agarra esta, roba muestra, roba muestra. Puta pobrecita este huevo. Puta la cague homi. Matelo, matelo, matelo. Puta me silenciaron. Matelo loco, matelo. Puta me refiero a que me mate el M.O.R. de ese huevo. Me van a meter pene. Me van a meter pene. Mira, me lo puedo matar. Pégale, pégale, pégale. Cuidado su pato, cuidado su pato. Cuidado su pato. Aguanta un montón esa huevada. Si, si, si. Es que mientras más espina mete, me van a dar yo a hacer. Tanto daño mierda. Tanto daño mierda. Hey WBC. When are you playing Dota? Yeah, yes. Yes, yes. Yes, Jose, yes. Soy yo, yes. Puta mamame. No se ni quien me mato. Tranquilo, tranquilo. Necesitamos vision en esos lugares. Sí, sí. No se ni quien me mató. Meno. Me caigo... Deja pene, Jose, puta madre. Más daño haces hoy. Más daño le hace hoy. Más el daño le hace a puta madre. Vamos a pararte, vamos a pararte. ¡Vamos a pararte! ¡SAMBARES! ¡Dale, dale! los mate no la puedo pegar la mate la mate la van a enfriar no tu va a dar daño físico recién me aporde puta me da... el de vuelva de daño me caga si si ¿Por qué me voy a continuar a proteger tu enemigo? Voy a comprarme Eul Mano, ¿cómo pega esa Bambi? Mano, ¿cómo pega la Bambi? Oh, esa Bambi más rota ¿Cómo? ¿Cómo ves? Buen stream, Hitota 2 Gracias, gracias No sé si es más para ver si leyes Oh, qué mierda, has sacado Zed, ¿no? No hice ni pinche, no sé ni cómo murió Lo cagé, lo cagé, no sé llevará el... Sí, miro, ¿cómo? ¡Pero mi culo! Oh, esa Bambi está rota, huevón Llego yo, llego yo Puta, ¿para qué llegué en Anastia? Es que enche de su vida, no puede ser que tú me mates un... Oh, esa Bambi está rota, sacanza ¡Halamos, osos! Jajaja Listo Puta, no mames Tranquilo, tranquilo, papi chulo Esto, daño... velocidad, ¿no? ... ... ... ... ... ... No mato a nada, ya estoy en la parte en la que no entiendo a nada ... 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 Ah, mierda, hombre, todo se me fue, hombre. Oh, es que están rotísimos estos huevones, hombre. Ah, esa mierda. ¡Oh, y tan gigante esa mierda! ¡Imposible, huevón! ¡Ahí te lo dejé, malo stuneado! ¡Mátalo! ¡Se te fue, huevo! ¡Se volvió invio! ¡Se te fue y se fue para acá todavía, con chasumar! ¡Oye, WTF! Si ya no quedé peleando por esto, no sabía. Esto se lo llevaron, huevón. ¡Ah, la concha está bien! ¡Ah, me van a meter ping al ojo! ¡Ah, mano tan grande! ¿Qué? Con esa va a deber ser imposible, con chasumar, yo. 28 kills, ¿tiene cuánto? ¿Cuánto tiene que ser para ganar? ¡No, me duele! ¡No, ni idea, mano! Ya, ya, no, ya, no. ¡Mata, mata, mata, loco, mata! ¡Ah! ¡No, puta! ¡Soy un guano! ¡Puta, no les hago nada! ¿Qué se han comprado? ¡No, ni parece que se han comprado para la magia! ¡Ay, mi pipilín! ¡Ay! Tranquilo que se puede, tranquilo que se puede, tranquilo que se puede. ¡Ah, va a estar demasiado, huevón! ¡No, no, la mentira, huevada! ¡Cállame! ¡Ah, la mierda, huevón! ¡Qué hago! ¡La mentira, huevada, huevón! ¡Ya, lo, lo, el ser que me da! ¡Te espero, nomás! ¡Voy a cubrir, Ana! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Esperame que no se consigue! ¡Tengo un beauty, tengo un beauty! ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, la pegue que fue, este, traigo guardado! ¡Ah, te bajas mucho, hombre! ¡Venga, mira! ¡Venga, tu madre, mete un! ¡Pasa, mierda! ¡No! ¡Puta, me silencian! ¡No, no, no! ¡Puta, no, me jodos! ¡Estaba cubierto, huevón! ¡Qué es esto, qué es esto, qué es esto! ¡Qué es esto, qué es esto! ¡Puta, man! ¡Me salió una interfaz que no sé qué eran! ¡No, no, 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 no! ¡Mátalo! ¡Ese, mi perra! ¡Más winch, hombre, tío! ¡Esa huevón, pa' que muera! ¡Toma, concha tu madre! ¡Corre, mi amor, corre! ¡Ala, está en delante esa mierda! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Puta, no se muere esa huevón, amo! ¡Más imposible matarlo a ese huevón! Nada más, el puto se cubrió ese rojete. ¡No me vas, ese huevón! ¡Está castañado! ¡Ven, ven, salen, ven, salen! ¡Mátalo, mátalos! ¡Vete, vete! ¡Te van a agachar! ¡Más imbécil! ¡Más imbécil se metió al... ¡Está por acá, yo! ¡No puedo ser mal, José! ¡Ah! ¡Vete, huevón! ¡Sí, sí! ¡No lo mataste! ¡Oh, pero tú lo podías matar, güey! ¡No, tú lo tenías, lo mataron! ¡Avisame! ¡Ale, ale, ale! ¡Abre, abre! ¡No, lo quitaron, huevón! ¡No, lo mataste! ¡Golja, du, madre! ¡No lo mataste! ¡Yay, mierda! ¡Oh, 3-2, maná! ¡Ayuda, huevón! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ya, ya! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Que no se lo roben! ¡Namby, está mirado! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, mierda! ¡Oh, qué tirante es esa huevada, güey! ¡Ale, ale, ale! ¡Ah, esa mierda! ¡Vete, vete, vete! ¡Vete, hijo, vete! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ataco, desde mi fuente, ataco como hombre! ¡Macho, pecho, peludo! ¡Mas, tú, tranquilo! ¡Uy, más de irigencia! ¿Por qué no se combina? ¿Qué me falta? ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Me falta daño! ¡Uy! ¡Tama, me trafocó el fuerte, huevón, joven! Podremos rematar, solo el único que tengo 23, huevón ¡Más rápido ese, huevón! ¡6.114, huevón! ¡Meta la mierda! ¡Qué mierda! ¡Uy! ¡Qué asco, eh! ¡No muere ese, huevón! ¡Oye, qué mierda! ¡Es inmortal esa mierda! ¡No es inmortal esa, huevón! ¡Cómo chiste! ¡Sí, me da, no es inmortal esa! ¡No es inmortal! ¡Yo creo que le echemos a otro, mano! ¡Acá, mira, grono! ¡Muta, todos tienen limpio! ¡No da, huevón! ¡Mierda, bajan mucho! la mesa es de 70 puta no mame esta vez candita no muere webo no puede dedicarse que hace como pasa mierda ayuda roberto se murió no se mete ese weon alabaster asustado no se mete ese weon alabaster asustado no se mete ese weon alabaster asustado ni empada no se mete ese weon alabaster asustado matala matala no me va meter la pinga ay mi pene no se mete no se mete no se mete no se mete ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, José! ¡Dale! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! ¡Ahhh! ¡Tengo que ser el chupo! ¡No se muere! ¡Se huevado! ¡No puede ser! ¡Ay! ¡No se murió, huevón! ¡Qué tema! ¡Mátalo, huevón! ¡Está durazo, huevón! ¡Está roca! ¡Se da pali! ¡Nun huevón apagado! ¡Niapa! 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 ¡Ah, yo era frica de ruptura! ¡Uy! Creo que era así los bocachana ¡Ya está en los blocos! ¡No! ¡Ese es el... ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Agordis! ¡Agordis! ¡Bien! ¡Mierda! ¡Bien! ¡Mierda! 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 ¡Cada vez temiendo más a la... ¡Oy! ¡Tá por aquí! ¡Tá por aquí! ¡A! ¿Qué fue? ¡Ah, no! ¡Ay, Dios mío! ¡Me robó esto, Arkane! ¡Muchas tu mano! ¡Bien! ¡Muchas tu mano! Lo maté chupándole... ¡A atrás! ¡Ay! ¡No! ¡Me tené! ¡A la mierda! ¡Gudeón! Nooooo TAMAR El negro te la acabo de tirar hoy TAMAR Más de scump fue ese mierda Que cosa compró No Ay Ay José Ay José que rico Que cosa da hambre Ya estoy O solo tenemos 32 weón Ya van 42 no Ya esta weva 42 y el máximo es 52 Ah bueno ya van a acabar ya porque el máximo es 70 El que llega a 60 gana Uy gochatumar Uy gochatumar 48 weón si podemos hacerla Oh ya se cambió el día Solamente no mueras Mira Aquí weón Ah TAMAR Mata arriba Si que mata a la bambi Puta no se muere esa guimada Puta madre Puta madre Uy lo matamos lo matamos lo matamos Esto es que la bambi vete Mátalo mucho tu madre Que vieño Que rico Uy puta seguimos 34 No matamos a nada ¿no? 28 cuatro del tea Vete 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 Ahí sí que puede ser A la miercoles me desapareció en un rato Ya no entiendo nada de lo que está pasando Concha, tu madre no dice daño ¡Mira a ese monstruo! ¡Mira a ese monstruo! No sé ni que estoy haciendo depresión o todo de ahorita ¡Mata! ¡Mata! ¡Puta madre! ¡Malditos son! ¡Chupa! 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 ¡Chirita! 3, 2, 1, sale mi weá ¿Qué me compro? Tengo un pinche de plata Este... ¡Puta! ¡Está bien! ¡Túchar! ¡Túchar! ¡Lo cagué! ¡Me agarrás! ¡No! ¡Ay no! ¡Déjame ir por favor! ¡Ay malditos! Se curó todo de un golpe Todo con link y el mejorada Solo para cagar mi amigo, malditos desgraciados ¡Mira cámara! ¡Ah! ¡Mata puta madre! ¡Malditos son! ¡Mate uno! ¡Eh! ¡Puta madre! ¡Me metí en tu guapo! ¡Mata! 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 ¡No muere, huevo! ¡Más duro ese cuchazo, Mario! ¡Mata! ¡Si me muero! ¡Mata de sumar! ¡No me dejaron hacer ni mierda, hombre! ¡Mate, mate! ¡Sigue, sigue! ¡Mata de sumamos! ¡Mate! ¡Mate, no me metí! ¡Mate, Alter! ¡Mata! ¡Mate, hijo! ¡Mate! ¡Mate! puta madre, no todos tienen link ayyyy, maldito no, no dice nada, me queda mierda puta madre, me silencio, todos que hacemos? vas a mierda pasa mierda tan largo su huevado oh, con chatumaren acabo ya ni me explique ni yo sabía que pasaba la verdad no, el juego se ha dejado mucho no, ganó el mono ese mono te agarro ah no, quien ganó ni yo sabía que pasaba Acabó por tiempo, pusieron un montón de kills Sí, pero es chévere este juego No lo sabía, no lo sabía De nuevo me buscó un arranque y la firme De nuevo en una hora ¿Qué vas a jugar ahora? ¿Qué vas a jugar ahora? No sé, ¿qué quieres jugar?